Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es... El Príncipe Harry y su conteo de bajas. Así es mis estrellas, el Príncipe Harry reveló en sus memorias que mató a 25 combatientes talibanes durante su segundo periodo de servicio en Afganistán. Conocido en el ejército como el Capitán Gales, escribió que no pensaba en los asesinados como personas, sino en piezas de ajedrez que había sacado del tablero. Dijo que no era un hecho que me llenase de satisfacción, pero tampoco me avergonzaba. Esta es la primera vez que Harry, de 38 años, habla sobre la cantidad de insurgentes que mató personalmente durante su estadía en Afganistán, donde estuvo tanto en 2007 al 8 como en 2012. En su libro titulado Spare, el Príncipe dijo que voló en seis misiones que resultaron en quitar vidas humanas. En su autobiografía filtrada, titulada Spare, el Príncipe dijo que voló en seis misiones que resultaron en quitar vidas humanas. Si bien muchos soldados no saben cuántos enemigos han matado en combate, el Duque escribió que, en la era de los apaches y las computadoras portátiles, pudo decir con exactitud la cantidad de insurgentes que mató. Él escribió, y me pareció esencial no tener miedo de ese número. No es un número que me llene de satisfacción, pero tampoco me avergüenza. Harry escribió que no puedes matar a la gente si los ves como personas, y dijo que, en cambio, los veía como piezas de ajedrez retiradas del tablero. Chicos malos eliminados. El Príncipe fue enviado por primera vez a la provincia de Helmand como controlador aéreo avanzado en 2007, pero su primer periodo de servicio se vio interrumpido cuando una revista australiana rompió un embargo de medios por error. Sin embargo, regresó en 2012 con el Ministerio de Defensa publicitando su segundo despliegue en el entendimiento de que los medios le permitirían continuar con el trabajo que tenía entre manos. Después de aprender a pilotar helicópteros Apache, Harry fue enviado a Camp Bastion, en el sur de Afganistán, en 2012. Durante su gira de 2012, Harry ayudó a brindar apoyo en helicóptero a la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad y las fuerzas afganas que operan en toda la provincia de Helmand. Con base en Camp Bastion, el Escuadrón 662 de los Cuerpos Aéreos del Ejército al que pertenecía realizó más de 100 misiones deliberadas durante 2.500 horas de vuelo, brindando vigilancia, disuasión y, cuando se requería, capacidades de ataque cuerpo a cuerpo, así como tareas de escolta para otras aeronaves. El Capitán Gales se clasificó como artillero copiloto en febrero de 2012. Fue destinado al Tercer Regimiento del Cuerpo Aéreo del Ejército, parte de la XVI Brigada de Asalto Aéreo, para obtener más experiencia de vuelo y operar el Apache en una serie de ejercicios antes de desplegarse en Afganistán en septiembre de 2012. Se estrenó para volar en el asiento delantero como comandante de la misión o de la aeronave, pero la mayor parte del tiempo operaba las miras, los sensores y los sistemas de armas del Apache. La revelación podría aumentar los temores por su seguridad personal, ya que el Príncipe Harry ha sido considerado durante mucho tiempo como un objetivo por parte de los barbados loquitos musulmanes debido a su estatus real y sus vínculos militares. Esto se produce en medio de una batalla legal en curso con el Ministerio del Interior para no brindar la protección policial completa a Harry y su familia cuando visitan el Reino Unido. El abogado del duque dijo que no se siente seguro cuando está en el Reino Unido, ya que perdió su seguridad financiada por los contribuyentes cuando él y su esposa renunciaron a sus deberes reales. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.